Tengo en línea a alguien que estudió, como es veterinaria, es polista también, se llama Sofía Fernández, pero todo el mundo le dice Chofa, es uruguaya. Hola Chofa, ¿cómo andás? Soy Macu. Hola, Macu. ¿Cómo va, Macu? Ah, sí, sos la única persona en el mundo, quiero que sepas, que en vez de decirme Macu, me dice Macu, y de eso debe ser porque volvés de Francia hace poco y debes estar con muchos franceses. No, lo que pasa es que cuando vi el nombre tuyo, cuando te busqué en Instagram, me decía Macu Mazuka, me sonó más como a sudafricano, a un africano, y era como un Macu Mazuka, Macu, así que, y me quedó Macu, ayer te dije toda la noche cuando Macu, Macu, Macu. Totalmente, totalmente. Bueno, en principio buenísimo habernos conocido, qué lindo el mundo del polo que yo conozco. En realidad, cuando empecé mi carrera, una persona que vos debés conocer, que se llama Lando, que es el dueño de La Martina, o fue el dueño de La Martina, Lando Lambussetti, o Sambussetti, no me acuerdo cómo se llama, recién tenía un solo local de La Martina. Ahora es una ropa muy, muy conocida, ¿no? Entonces Lando me llama un día, atención, estoy hablando de un tipo que sabe un montón de polo, que estuvo, está con la reina, estuvo con la reina, ahora estará con el rey, tiene, La Martina está ahí en Inglaterra, o sea, el tipo armó un imperio, y me dijo, Macu, tenés que dedicarte al polo. Me invitó a tomar un café, yo era, tenía treinta y pico de años. Entonces le digo, no, pero yo no entiendo mucho el polo, no importa, yo te enseño porque vos tenés el perfil para ser el periodista de polo. Y bueno, después me hice amigo del Lolo Castañola, de Adolfo, de Mariano Aguerri que estaba anoche, de Marianito, aquello, de todos los cracks de ese momento, bueno, de los Egi, por supuesto, pero después dejé de ir, y es un deporte que me gusta mucho. Ahora te quiero preguntar a vos, después vamos a hablar de polo, ¿No te animaste a subirte a un caballito? Sí, fui a La Martina un día, pero es tan difícil. Yo creo que ustedes son unos magos haciendo ese deporte. Es difícil, y lo hacen parecer tan fácil cuando uno mira, y después uno se sube, se cree que va a ser lo mismo, y está tan lejos de la realidad. Claro, totalmente, parece fácil, viste, que dice, andar a caballo, mover ese palo, pero cuando te subís es tremendo. Sí, es muy difícil, y además no hay nada que puedas anticipar, vos podés aprender lo que tenés que aprender, que es punto número uno, tener una buena equitación, eso es lo básico de lo básico del deporte. Bueno, después aprender obviamente el swing, y cómo pegarle a la pelota, y el timing, pero la realidad es que después no hay nada que puedas anticipar en el juego, porque todo ha jugado diferente a la otra, nada, es alucinante. Claro, y debés tener un gran estado físico, ¿no? Yo te vi ayer, vos sos flaquita, pero siempre con músculo, o sea, tenés que tener, o sea, un trabajo aeróbico, más un trabajo de pesas también, ¿no? Porque tenés que tener, hay un atleta ahí arriba. La verdad que sí, sí, porque no es solamente al caballo, lo tenés que llevar, lo tenés que empujar, lo tenés que parar, hacerlo girar, y la verdad que te cansás, ¡chao, crack! Te agotás. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás que estás saludando gente? Contanos, me encanta. Estoy, no, 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 la gente me está, estoy, mira, estoy en el mejor lugar del mundo donde puedo estar, ¿estoy arriba de un caballo? No, ¿estás haciendo la nota arriba de un caballo? ¡Qué genia! Exacto. Mi hija está ahí abajo, que me quiere traer flores. Bueno, y pará, ¿y dónde estás? ¿Y mi marido se acaba de... ¿Estás en Pilar? ¿Dónde andás? Se le acaba de... Sí, estoy en Pilar. Claro, claro, me imaginé. Estoy en Pilar, que, bueno, es un lugar fantástico. No, no, seguí, seguí, seguí. La verdad. Decime, decime, contame dónde estás. Estoy yendo caminando a esta pista de vareo, ¿no?, que es donde entrenan los caballos todos los días, y recién mi marido, que está montando también, el caballo lo acaba de tirar. Morite. ¡No! Y yo se volvía hacia señas y yo, sorry, le estoy en una nota. Pará, ¿y está bien? No, está perfecto. Sí, sí, ya está volviendo a subir. Andá acercándote. Yo te quiero preguntar, yo te quiero preguntar quién es Chofa Fernández, Sofía Fernández, y qué handicap tenés. Bueno, te cuento. Bueno, yo soy uruguaya, ¿está? Cien, por eso, ahí ya te clavé el ta, bien clave, típico de Uruguay. Sí, sí. Y estarás con el mate en la mano, no sé si te da para llevar el termo, el mate y el teléfono. Y tanto no, tanto no. Una cosa a la vez. Primero ejercitamos y después tomamos mate. Claro. Pero, bueno, nací en Uruguay, siempre vinculada al campo, a los caballos. Hice Endurance por mucho tiempo, todavía tengo caballos Endurance con mi madre. Criamos caballos para Endurance, que son carreras de larga distancia. Ah, mirá. Me fui a correr al Mundial de Malasia, me fui a Inglaterra, fui a Chile. Ará, ¿qué tan distancia arriba de un caballo van? Sí, 160 kilómetros en el día. Esas son las distancias de los Mundiales. No te puedo creer, no te puedo creer. Sí, 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 sí. O sea, que lo hacía tu mamá y después lo empezaste a hacer vos. No, lo empecé a hacer yo y después empezó mi mamá. Sí. Al revés, mirá vos. Al revés. Qué interesante. Pero una crack. Qué interesante. ¿Y cuántas carreras corriste en esas de ciento y pico de kilómetros? No, de 160 no muchas. Habré corrido 8. Después, las distancias normales son de 80, 100 y 120. Es así, no sé, incontables. Todos los meses. Pero ¿cuántos caballos participan? ¿Qué es la velocidad o tenés que ir a regularidad? ¿Cómo se mide eso? Es una carrera que es contra el reloj y con el binomio, ¿no? El jinete con un solo caballo. Se corre toda la carrera con un solo caballo. Qué increíble. Y se corre por etapas. Entonces vos haces un circuito, por ejemplo, una etapa de 40 kilómetros y el caballo llega y tiene que bajar de pulsaciones a 64 pulsaciones por minuto en el menor tiempo posible para entrar al Berchek. Ahí es donde te frena el tiempo. O sea, si yo corro rapidísimo y mi caballo demora 10 minutos en bajar el pulso. Pero hay otro que va mucho más suave y baja en 30 segundos, va a entrar antes que yo seguramente a Berchek. Claro. Qué increíble. ¿Entendés? Y así son, bueno, cuatro etapas, cinco etapas, una cosa así. Bueno, eso lo hice mucho tiempo. Después a los 20 en el campo se murió un potranco y vino un veterinario que era un inútil y lo dejó morir y dije, nunca más me pasa lo igual y empecé a estudiar veterinaria. Después de haber estudiado comunicación corporativa, relaciones públicas y técnico agropecuario. No, ¿y te recibiste de todas esas carreras? Y me recibí de todas esas. Tengo tres. No, no te puedo creer. Sos comunicadora. Mirá vos. Soy comunicadora y pensé que nunca me iba a servir. O sea, me dieron el título y nunca apliqué nada. Pero después, a los años, y hace cinco años que me puse a organizar torneos de polo en Punta del Este, en José Ignacio, torneos de polo femenino para desarrollar el polo femenino en Uruguay. Y ahí como que empecé a combinar las dos carreras. La de veterinaria, la de polista y la de organizadora de eventos. Qué bueno, qué bueno. Sí. Pará, ¿y te recibiste de veterinaria y ya jugabas al polo ahí? No, cuando me recibí, yo al polo siempre me encantó. De hecho, cuando yo estudiaba comunicación y tenía que hacer los trabajos para presentar, tenía que organizar eventos, ¿viste? Para presentarles en la facultad. Entonces, yo organizaba torneos de polo. Y los organizaba y ya aprovechaba y después sí los llevaba a la realidad. O sea, no solo los organizaba para entregarle al profesor de facultad, sino que los llevaba a cabo. Conseguía el sponsor, traía a las chicas de Argentina, porque en Uruguay no jugaba nadie. Y yo como una kamikaze entraba a la cancha y jugaba sin preparación, sin práctica, sin saber nada, nada, nada. ¿Cuánto hace eso? ¿Cuántos años hace? Eso fue hace, a ver, yo tengo hoy 37, eso fue hace 10, 18 años, ¿sí? Claro. Hace 18 años, por ahí, 17, 16. Y ahí venía el día salvo, que hoy tiene 10 goles de handicap. Bueno, ahora creo que tiene 9, pero es una polista de las mejores argentinas y una gran impulsora del polo femenino en Argentina. Y claro, iba para allá y todavía tenía cero goles. O sea, todas estaban empezando y yo les bancaba los gastos, venían, jugábamos, nos divertíamos. Claro. Después, eso se cortó, yo me puse a estudiar veterinaria y ahí desaparecí del mundo porque la hice volando, es una carrera muy larga, tenés que estar todo el día en facultad, todo el día estudiando. La hice en tiempo y forma, fui la primera en recibirme, muy rápido. Entonces, no me dio para hacer mucha cosa más, sí seguía con el Endurance, corriendo carreras. ¿Te mudaste, estudiabas en Montevideo? ¿Dónde estudiabas? Estudiaba en Montevideo, que es la única universidad de veterinaria que hay, sí, que es pública. Claro. Y bueno, y ahí hacía el Endurance. Después conocí a mi actual pareja cuando me recibí y él es polista, profesional, y ahí arranqué a full, de vuelta con el polo. Mirá, no habrá sido casualidad que lo conociste, lo conociste en algún partido, en algún torneo, o sea, eso. Lo conocí, no, de hecho, yo estaba en Punta del Este de vacaciones recién recibida, me recibí el 16 de diciembre y me fui a Punta del Este de vacaciones y la primera semana de enero me llama este chico que estaba jugando al abierto en Uruguay, es uruguayo yo también, y tenía una yegua manca, y yo era, no sé, la única veterinaria que estaba el Santo Pepe ahí, imagínate. Y ahí fui, y ahí marché. Ah, mirá qué increíble, se conocieron como profesional vos, en una consulta, mirá vos. Sí, sí, en una consulta. Y después, cuatro meses después, ya nos fuimos a Francia juntos a trabajar y todavía seguimos yendo, hace siete años, hacemos temporada ya. No, pero ahora vos vas como veterinario o como polista, vas como polista. No, voy como veterinaria, juego, pero mi rol oficial es veterinaria. La parte de polista, para mí, sí, es un hobby, que es un hobby caro, entonces, pero como estoy inmersa en un mundo de polistas y soy veterinaria, entonces siempre consigo algún amigo generoso que me vaya arrimando algún caballo, que me ayude a organizarme. Hago muchos trueques, como un buen conductor de radio, me imagino. Cuando hablás, por ejemplo, me contabas, y ahora vas a contar que vas a San Tropez, esos lugares, ¿vos llevás los caballos o ya tienen caballos allá en esos lugares? Los caballos, sí. Los caballos están allá y los que van no vuelven, o sea, se quedan a hacer vía europea de por día. O sea, que son vendidos, los llevan y los venden. No, los llevamos, o sea, mi marido que juega allá, se lleva caballos para él. Ah, y los deja directamente allá. Exacto. Quedan allá en el invierno, que ahora están sueltos, están descansando, hasta marzo-abril, que se vuelven a agarrar, y en mayo empezamos a jugar de vuelta prácticas y torneitos. Claro. Hasta el día de agosto. Ah, esto es interesante, te lo pregunto. Por ejemplo, ahora empieza la temporada acá en la Argentina. Los caballos que van a competir acá en la Triple Corona y todos los torneos importantísimos que hay en la Argentina, ¿son caballos que están en el campo ahora? ¿O en el invierno? No, ahora está todo agarrado, todo en caballeriza, todo entrenando. Ah, ok. Sí, sí, sí. Porque vos, por ejemplo, vos vas a ver el torneo, pero ese caballo se agarró, dos meses antes, o tres, no sé, depende cuánto sea el torneo. O sea, estuvo un tiempo en el campo y después ya estuvo como un atleta, se estuvo preparando. Terminan en diciembre, los largan al campo, a que descansen, que se recuperen, que engorden, que sean caballo y después los vuelven a agarrar en julio, agosto, algunos en septiembre, depende del nivel que jueguen y empiezan a caminar. Claro. ¿Y a qué lugares vas? Porque, por ejemplo, ahora tu vida cambió mucho, según los que nos estás contando, vas a Europa. Tienen algunos otros lugares, por ejemplo, el otro día en la presentación de la camiseta de la Lerstina, me puse a conversar con Mariano Aguerra, hacía muchos años que no hablaba con Mariano, y él me dijo, bueno, nosotros estamos ahí en Key Biscayne o por ahí, no sé en qué lugar de la Florida, en donde juegan, pero también van a otros lugares. ¿Ustedes dónde, cuál es el circuito? Porque aparte vos sos mujer, es decir, ¿las mujeres van a los mismos campeonatos y circuitos que van los hombres? Sí, hacen los mismos, pero la verdad que el pueblo femenino, ay, gracias, mi amor, mi hija me acaba de traer un ramo de flores. ¡Qué divina! No, es una cosa, un sol. ¿Cuántos hijos tenés? Una sola. Vení, Milán. Las temporadas de polo femenino todavía no están tan desarrolladas como las de hombres. Claro. Sí hay torneos, pero por ahí son todavía un tanto aislados, y no están tan marcadas las temporadas como, no sé, la europea, la americana. En Argentina sí, en Argentina es la meca del polo femenino, hay un montón. Es impresionante la organización que tienen las chicas, y en todo nivel, desde la cero gol y para arriba. ¿Venís a jugar acá vos en algún equipo de Argentina? No, ¿no? Sí, bueno, yo ahora estoy acá, de hecho, y voy a jugar un torneo de 15 goles con unas tremendas jugadoras que las pude contratar. Ah, ¿y cuándo es ese torneo? Ese torneo es del 7 al 14 de octubre, en la Asociación Argentina de Polo, acá en Pilar. Ah, ¿y vos ya te quedás o te vas a Uruguay? Yo me voy esta semana a Uruguay, que tengo un montón de cosas ahí para terminar, y vuelvo. Vení, Mila, y bueno, acá es el lugar para venir a jugar. Para qué placer donde estás, escuchan los pajaritos, es un placer, debe ser un placer donde estás. No, ojalá, o sea, si tuviera la videollamada, no sabes lo que es esto, estoy en el medio de una pista, los caballos, yo ahora me acabo de bajar, hablando contigo me bajé del caballo, se lo di a otra persona, porque me vieron que estaba haciendo poca cosa, y me dijeron bajarte que yo lo galopo. Y bueno, y acá están nosotros. Me encanta, me encanta, no te quiero quitar mucho tiempo, contame, en el verano estás en José Ignacio, porque vivís en José Ignacio. ¿Cómo es la vida ahí? ¿Qué haces en el verano? ¿Trabajás a full como...? Bueno, hay torneos, ustedes tienen muchos caballos con tu marido también ahí en Punta del Este, me decías, ¿no? Tenemos 70 caballos, es un trabajo chino. Me imagino, me imagino. Lo que pasa es que tratamos de desarrollar mucho el polo en esa zona, queremos que sea como el Sant Tropez de Sudamérica, que la verdad que tiene todo para hacerlo, y el polo era muy amateur, y está en proceso de profesionalizarse en el sentido de poder traer un patrón europeo que venga, que juegue una práctica, se divierta así como un asado. Tenés la playa, que a muchos patrones les pasa que a Pilar o a Argentina no quieren venir porque se embola la mujer, ¿viste? Claro. Y bueno, allá es un lugar que tenés playa, tenés, no sé, viste lo que es Punta del Este, no le falta nada. Divino, 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 divino. Así que bueno, tenemos mucho trabajo. Claro. Y ahí sí, ahí es impresionante, no paramos ni un segundo. ¿Y cómo se llama el campo que tienen ustedes o el lugar donde tienen las canchas? Bueno, nosotros tenemos una chacra, se llama El Rincón Polo, que está en Instagram, lo pueden buscar, pasó el chivo. Sí, sí, buenísimo, El Rincón Polo, ya lo estoy anotando. El Rincón Polo, y acá en Argentina, bueno, está, sí, El Rincón Polo, ahí hay, bueno, hay cabalgatas, hacen cabalgatas por la playa, inventamos lo que pida el cliente. Claro. Y este, ¿qué más te puedo contar? Y para Argentina, ¿ustedes traen los caballos de ustedes de allá de Uruguay? No, usan acá caballos de acá de Argentina, ¿o no? Acá usamos caballos de Argentina. Estamos trabajando en la apertura de fronteras que sea libre de caballada de Argentina a Uruguay. Qué bueno, claro, como si fuera un mismo país. Claro, como si fuera del Mercosur, ¿viste? Que se funciona el pasaporte equino y los caballos se suben a un trailer y van a jugar a Italia, Francia, Bélgica, donde sea. Y eso acá no sucede, porque hay mucha burocracia, como todo, te ponen trabas, trabas, pero bueno, hay que trabajar, hay que lograrlo, porque eso sería el puntapié inicial para que la temporada ya sea un éxito tremendo. En un momento, hace años, cuando no había trabas, se jugaban la final del abierto, argentinos se volvían a jugar en Punta del Este, todos los eneros. Hacían tremendo show y se iban, hay mucho polista que va a Punta del Este a descansar, que se podrían llevar sus caballos, podrían llevar sus patrones. Y bueno, pero el nivel de caballada que hay en Argentina no la tenemos en Uruguay. Esa es la realidad. Claro, claro. Dos preguntas últimas. Ayer me encontré con Gonzalo Pérez y le comentaba sobre Packer, ¿no? Él trabajaba para Packer, el patrón australiano que falleció, que de hecho él le pone Ellerstina por Ellerston, no al nombre del equipo y del club, o del lugar. ¿Y cuáles son los patrones así más destacados que tiene Argentina y Uruguay? Patrones de Argentina destacados. O que ustedes visitan en el mundo. Bueno, creo que hoy los patrones grandes que tenés en el polo son, no sé los nombres yo, porque soy una pera para ese tipo de cosas. Pero ¿de dónde? ¿De nacionalidades, ponele? El equipo de Scone, que es inglés, es un tipo inglés, de hecho jugaron ahora ayer la semifinal del Jockey Club, del abierto del Jockey Club, y ganaron, pasaron a la final. Ese es un patrón grande. ¿Para el Jockey Club de acá de Argentina? No, bueno, sí, 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 sí. Claro, jugaron ayer el... Sí. Con el equipo de Scone, que es un equipo que juega juega la Queen's Cup, la Copa de la Reina en Inglaterra. Sí, claro. Sí, después tenés... Hay un patrón ruso, también, que es muy fuerte, que es el de Park Place, que es ruso radicado en Inglaterra. Y bueno. ¿Y vos, y en las mujeres también, ocurre que te contrata un patrón ruso, por ejemplo? Perdón, ¿un patrón así, extranjero? Sí, 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 te pasa, sí. En mucho menor medida. Todo lo que es femenino es en menor medida, ¿no? Se maneja menos valores, económicos para todo, el nivel... Bueno, pero ya va a llegar. Yo hace un rato contaba. Ya va a llegar. Se juegan partidos mixtos, ¿no? En donde hombres y mujeres forman parte de un equipo, ¿no? Sí, ¿no? Sí, no. De hecho, en Europa hay muchas mujeres patronas que juegan polo con hombres. Porque también hace el enviante más. Entonces, ahí hay como una competencia para el polo femenino que es la patrona que le divierte jugar un torneo de 10 goles de hándicap. Viste que no es tan violento y juega a un torneo de hombres porque, bueno, no se tiene que meter a pelear tanto. Viste, el polo de mujeres tiene que entrar a pasarte tu lugar, a ganar, a pasar. Entonces, la patrona que no quiere hacer muchas cosas se queda esperando que le llegue la pelota para meter el gol y adelante como Martín Pescador. ¿Para qué significa esto de 10 goles? Contanos esa para la persona que no sabe del polo. Y bueno, el hándicap es una clasificación de tu... De tu nivel. De tu juego, ¿sá? Claro, de tu nivel de polo. Entonces, es como en el golf, va de 0 a 10 y bueno, siempre vas a arrancar en 0 o en menos 1. En algunos países hay menos 1. Y a medida que vas jugando y que te van viendo, cada club tiene gente que te van mirando a jugar en los torneos y te van subiendo de hándicap a medida que vas mejorando. Llega un punto que de eso pasa a depender mucho también de la calidad de caballo que vos tengas. Claro. Eso te ponen en juego, te ayudan a jugar mejor. Claro. ¿Y vos qué hándicap tenés, Chofa? Yo era un feliz 0 y me acaban de subir a 1. Mirá, y vos debés jugar un montón. ¿Ves lo difícil que es? Sí, juego un montón, pero no juegan muchos torneos oficiales. Entonces, por eso, te tienen que ver también para que te lleves hándicap. Claro, claro. Y bueno, jugué en la asociación en otoño, un torneo rebajo de 0-2 goles de hándicap. Ganés, saqué mejor jugadora y ahí me subieron de hándicap. Pero mirá que bueno. Bueno, y te hago una última reflexión en cuanto a lo que decíamos recién sobre hombres y mujeres. El otro día, en el abierto de tenis de Nueva York, el hombre que ganó, ganó 3 millones de dólares y la mujer que ganó, ganó 3 millones de dólares también. Eso es nuevo, o sea, es de estos últimos años. Eso es espectacular. Claro. Sí. Claro. Djokovic ganó lo mismo que la chica, la americana. ¿Cuál? Que la americana que ganó, que no me acuerdo cómo se llama. Es una chica divina, 19 años, ganó en la abierta. ¿Cómo es que? Se llama Cathy, Kitty, no sé, la que le ganó a la rusa. Impresionante. Esa, la que le ganó a la rusa linda, esa rusa que es la número uno del mundo. Sí. Coco se llama. Ah, Coco, Coco. Coco algo. Sí, sí, Coco. Sí, una bestia. Una genia, una genia. Aparte se ganó 3 millones de dólares y después pasaban unas imágenes de hace 2, 3 años que estaba en la tribuna y era una nenita, no sé, 5 años suponete. Era una nenita y ahora ganó ya, Coco ganó el abierto. Chofa, me encanta haberte escuchado, la gente que te escuche, saber cómo una mujer, veterinaria, polista, que anda por todos lados, ahora acá en Argentina, en Pilar. Y bueno, nada, esto de encontrarse con este polo de alto nivel y ustedes que viven de esto, ¿no? Qué lindo poder vivir de algo que te guste mucho. no es tan fácil porque todo obviamente tiene su lado difícil y complicado, pero bueno, siempre uno se va tratando de hacer un lugarcito y su propio camino, ¿no? como pueden haciendo lo que más le gusta. Seguro. Bueno, ¿y qué te pareció la presentación de la Elerstina y Yellow Rose anoche? La verdad que me pareció muy buena, nosotros ayudamos mucho al corcho allá en Punta del Este con Yellow Rose, con su club, y lo organizamos prácticas, bueno, le proveemos caballos, él tiene todo su grupete y tratamos de darle una mano porque la verdad que también el corcho suma un montón para el polo en Punta del Este, siempre está abriendo las puertas de su casa para amigos, para todo el mundo y un gran impulsor del polo. Así que yo la verdad que lo aplaudo y me parece sobresaliente lo que ha logrado en tan poco tiempo acá ya llegar a sponsorizar un equipo como Elerstina me parece brillante. Sí, totalmente. Le dejé un mensaje también, así que si lo ves o si está cerca de usted, decirle que hablaste conmigo, le dejé un mensaje hace un rato en el celular que me parecía muy buena movida marquetinera, ¿no? Yellow Rose con la Elerstina mano a mano, ¿no? No, brillante. La verdad que sí. Un genio. Cómo lo logró. Un genio. Cómo lo armó. Chofa, querida, te mando un beso, espero que nos... ¿Eh? Que él juega y también se propuso que esta temporada lo suban a un gol, así que le va a meter el vuelo abierto. Ah, bueno, 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 bueno. Ojalá vamos a estar ahí atentos al corcho y a su nivel. Muchas gracias, Chofa, te mando un beso y felicitaciones. Me encantó conocerte. Gracias, Macú, por la nota y bueno, que sigan bien en la radio. Pues totalmente, ojo que no nos vayamos a hacer radio ahí a lo de tu hermano en José Ignacio, en cualquier momento, ¿eh? Cuando quieran, Bohemia FM, José Ignacio, los recibe, los espera, se pondrá a dormir ahí abajo de la consola, pero no importa, algún lugarcito le vamos a encontrar. Mandale saludos, ¿cómo se llama la radio que tienen ahí en José Ignacio? Bohemia FM. Bohemia, perfecto. Chofa, te mando un saludo, saludos a tu marido, un beso para vos y nos estamos viendo. Gracias. Gracias a vos. Chau. Chau, chau. Chofa Fernández, Sofía Fernández, veterinaria y polista, pasó aquí en la tarde con nosotros.